El total de movilizaciones sociales en Costa Rica ha decaído durante los últimos 10 años, mostrando algunos períodos de protestas intensas, como por ejemplo el último año de la presidencia de Laura Chinchilla. La mayoría de las protestas, sin embargo, no trascienden hacia cambios en las organizaciones o en una mayor estabilidad, ni hacen uso de recursos tecnológicos. Esta escasa asimilación de las TICs contribuye a que los movimientos sociales organizados tengan poco impacto, a lo que se suma dispersión de temáticas que dibujan una sociedad civil en Costa Rica que está poco cohesionada. Si bien existen movimientos con manejo digital refinado, como el caso de Chepecletas, otros movimientos sociales casi no publican en sus plataformas digitales. Y, aunque lo hagan, no tienen estrategias comunicativas efectivas y generan poco impacto.